Alejo, Alejo, te puedo pedir un favor, boludo, podríamos tocar en ese momento que estoy hecho mierda, La Máquina, yo cuento una breve historia, amigos y amigas presentes aquí, de ese tributo a la blues, la próxima música que a gente va a oír, se llama La Maldita Máquina de Matar, muy buen tema, grabado originalmente en el disco de la pesada de rock, fue en esa música que yo virei fán de este cara aquí, Alejandro Medina. Pezo una salva de palmas para Alejandro Medina. Al oír esta música, yo virei fán de este cara. Fue un placer de conocerte y él va a tocar esta canción con nosotros esta noche. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Loco. Gracias, hermano, gracias a todos. Vamos a la Maldita Máquina. Vamos a ver. 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 No puedo abandonarlos más Nunca no fui No a nunca más Paisas en las manos Para aquellas que se han mirado No hay juntos pensamientos Para aquellos No lleguen a ser lejos de ellos Tengo que destruir Esa máquina de matar Tengo que destruir Esa máquina de matar Tengo que destruir 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 ¡Gracias! 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 ¡Fueron el texto! fin de año pasado hace 23 años pasándonos aquí estoy haciendo una reportaje para Juan Pupi y pido un deseo para fin de año, ¿estáis comprendido lo que hablo? mi deseo es que cada persona que tenga un arma en su casa, militar, ladrón, policía a cien horas a la noche, 31 de diciembre, prepare su arma, apunte su cabeza y dispare y así vendrá la paz